Querida Jean, Tonic, es el momento de escribirte lo que nunca fui capaz de decirte, aunque sea tarde. Describir lo que ha sucedido en una carta que no te voy a mandar, que no vas a recibir nunca. Que como tú me enseñaste, en cuanto acabe de escribirla la quemaré. Mi sentimiento se pondrá en arder y así el dolor, como era, como decías tú, así el dolor no se te queda tan dentro. Esta vez solo quiero ser claro. ¿Estás lista? Se acabó, Claudio. Sería un imbécil si no gritara que me he equivocado, contigo, que le he cagado, pero bien, desde el principio, que he intentado avanzar, sin apartar antes las cosas que me lo impedían, agarrado al pasado, mirando para atrás, queriendo olvidar, pero sin parar de recordar. Qué locura, Jean, empeñado en quedarme ahí. ¿Daniel Alcázar? Sí. Vamos, cariño. No, mamá. No. Me he ido de un lado y del otro, sin perdonar, sin perdonarme, sin avanzar. ¿Dónde está el secreto del futuro, Jean? Puede que esté en fijarse bien, y en avanzar. Mirar más cerca. Más. Tan cerca que lo borroso se vuelve nítido, se vuelve claro. Claro. Hay cosas que pasaron antes. Mucho antes. No quiero esperar milagros. Solo que las cosas pasen. ¿O no? Sí. No. Sí, no. Sí, no. Y ahora lo tendría claro. Pero ahora ya no depende de mí. Sino de ti. Te quiero. Te quiero. Puedes ayudarme a arreglar este desastre, si quieres. A lo mejor, si nos esforzamos, puedo volver a quedar bien. Depende de nosotros. De los dos. Eso sí, no va a ser fácil. Parece que tiene tarea. Pero nada es imposible, Hugo. Oye. Sola no puedo.